Eso que ven ahí es un hotel, las vistas de este tren son increíbles Pero está comenzando a llover, así que hay que encontrar un refugio Hola, holi, holi, soy Didi, bienvenidos a otro vlog Seguimos en Cusco Y como pueden ver, tengo frío, ¿por qué? Porque son las 5 y media de mañana Digan hola, David Buenos días Bien, ¿eh? Míralo, míralo, hablando español, míralo pues Resulta que hoy día nos vamos a ir a Machu Picchu Este es el tan esperado video de Machu Picchu Me he levantado, después de las 5 me he levantado Estamos haciendo el tour con The Expedition Travel Agency Que fueron con los que también hicimos el city tour ayer Y en verdad es la agencia con la que tenemos el resto de planes para el resto del viaje Me la han súper recomendado a mis amigas las misias peruviajeras Y hasta ahora debo decir que súper súper chévere Me han ayudado con todo, me han visitado en la vida Lo único que nosotros vimos fue el tren De ahí ellos han visto el ticket de Machu Picchu Ellos han visto a quién nos recojan, el traslado, el bus, el guía turístico Me dijeron inglés, español, cómo es O sea, realmente a uno Ahorita les voy a estar a punto de pasar a recoger Me estoy congelando, no tienen ni idea Y nos van a llevar a la estación de por hoy Donde vamos a tomar nuestro trencito Chequen, vamos avanzando Ya les voy contando el proceso, cómo va haciendo todo Y para que vean cómo es poder planear tu viaje a Machu Picchu Porque nosotros estamos saliendo y regresando de la ciudad No nos estamos quedando en el Valle Sagrado Que es algo que yo he hecho antes Nunca he ido a Machu Picchu desde la ciudad Siempre me he ido, me quedaba en el Valle Sagrado y luego he regresado Así que esta va a ser una experiencia un poco distinta Y bueno, nada, vamos, ¿les parece? Hola, ya estamos en la estación Ha comenzado a llover un poco Por suerte ya estamos bien instalados al costo del fuego Ahorita en un ratito más Va a salir nuestro tren Estoy sufriéndome de hambre Pero yo estoy lista Vamos a ir en el Expedition Que tiene como que ventanas por todos lados Entonces la vista es súper súper bonita Y es la primera vez que voy a uno de estos trenes Porque siempre viene como que en el tren nacional Que, o sea, que es chévere porque ves el paisaje Pero es una experiencia de hecho distinta, ¿no? Porque creo que esto es principalmente para turistas Y yo siempre he ido, pues, con la jetita Pero ahora estoy probando esta nueva experiencia que me parece lindo Así que estoy emocionada Acá tenemos todos nuestros tickets para hoy El ticket de tren Tenemos el ticket del bus de Aguascalientes hasta Machu Picchu Tenemos el ticket para Machu Picchu Luego el bus de regreso de Aguascalientes a la estación de Bianca y Tambo Y luego, bueno, el ticket del tren de Aguascalientes a Bianca y Tambo Así que, sí Acá tenemos toda la información que nos han hecho nuestros amiguis Voy a ver qué heat que tengan esto en la estación Se me congela el potito Me estoy de espaldas calentándome el potengue Ahora mi poto está caliente Ya estamos en el tren Estamos instalados Nuestros ositos son 27.28 Y miren, pues Miren todas las ventanas a todo alrededor Para tener una vista espectacular 360 de todo David está con frío Pero está emocionado Dice que no está acostumbrado a estas temperaturas ¿Qué clase alemán no está acostumbrado a estas temperaturas? Eso te va a servir mucho tiempo en Aruba, David Pero bueno, emocionados Y ahorita arranca el tren Y van a ver las vistas hermosas que vamos a ver Camino a Machu Picchu Miren, si ven de cerca Eso que ven ahí es un hotel Se llama el Sky Lodge Por acá voy a dejar unas fotos de vistas desde allá Pero es un hotel que literalmente está en la montaña Y tiene una vista alucinante Ni me preguntan cómo hacen para llegar ahí Pero les dejo el dato Cualquier cosa les gusten las aventuras Y les parece que es interesante Como pueden ver Las vistas de este tren son increíbles Que haya esto de acá hace toda la diferencia Porque como tienes todas las montañas hasta arriba Realmente la vista es alucinante O sea, eso yo no he visto en ningún otro tren En mi vida Esto es algo que les súper recomiendo De este tren que se llama El Expedition Bueno, la siguiente parada Es que paramos en el Yaditantambo Súper rapidito Cinco minutos No van a subir más pasajeros Y de ahí la siguiente parada Si va a ser la final Que es la estación en aguas calientes Para ir a Machu Picchu Bueno, ya paramos en el Yaditantambo Como pueden ver Ya se llenó Y está repleto Y ahora sí todos nos estamos yendo a Machu Picchu David, ¿can you say Machu Picchu? Machu Picchu Say it again Machu Picchu Good job I'm gonna start for you Ya llegamos a la estación de Machu Picchu Ahora tenemos que dar el encuentro a nuestro guía Y subir el bus O creo que el bus El guía está después del bus No sé, ya iremos nuestro camino Ya Nosotros tenemos el turno de las 11 de la mañana Para entrar a Machu Picchu Y los buses comienzan a subir a partir de las 10 y 20 Miren la cola, no más Y sí, hasta por allá A esperar Lo bueno es que The Day Expedition nos están esperando allá Hasta haciéndonos un sitio en la cola Entonces no hemos tenido que irnos hasta ahí al fondo La buena de la cosa Bueno gente, ya comenzó a hacer su calor Ya comencé a desestir, me he sacado la ropilla Y David está como loco tomando foto tras foto Le encanta Realmente es increíble porque yo vine hace unos años Y he visto que hay muchas más normativas Todo está como que mucho más organizado Los turnos, pero puede entrar La manera en que todo está tan clara Las instrucciones, qué puedes hacer, qué no puedes hacer Qué cosas puedes tocar Hay muchas, muchas normas Miren esta vista pues Miren esto Cómo amo mi Perú Brother, qué buen plan ¿La tienen clara? ¿Bien? Miren toda la gente acá tomándose fotos Tomarse una foto sin que haya gente dentro es bien complicadínchia Hacemos un video de eso ¿Qué les parece? Mi canal principal Como que un video de cómo hacer en los spots turísticos Y no hay gente para tomarte foto Y que parezca que no hay nadie Sigo viendo esto Y todavía no puedo creer que yo trepé eso Eso Ahí en la puntita Creo que morí ese día Les cuento que nos hemos revelado Nos hemos alejado de nuestro tour Y no sé ni dónde está Porque hemos encontrado unos espajas para fotos Y nos revelamos ya Ya no estamos en el tour Estamos tomando fotos Miren esta foto pues El talento de este joven Basta Qué sensualidad oye Ya Basta Ya tienes un date No te pongas goloso Pero no diremos quién es ¿Se acuerdan que les dije que siento que ha cambiado un montón Machu Picchu Desde la última vez que vine? Pues una cosa que he notado bastante Es que ahora es solo un solo camino En una sola dirección En un solo sentido Antes tú llegabas Y pues te dispersabas Y te ibas a donde querías ver Las cosas que querías ver Y ahora es solo un sentido Entonces si te gusta un spot Para una foto Lo tomas Y luego sigues avanzando No es que puedas regresar por ningún lado Entonces cuando vengan Digan Ay De ahí regresas a ese spot Porque me gustó la foto No Aprovechen Tómenla Y luego continúan su recorrido Y traigan repelente No saben cómo nos están comiendo en vivo Así que ¿Qué piensas? Entonces ¿Qué piensas? No intento Yo no solo quiero papas fritas Yo quiero milanesa De pollo con arroz y papas Solo fantaseo con el almuerzo Ah Otra cosa No pueden subir comida Ni bebidas Bueno De que la pueden subir La pueden subir Pero no las pueden comer Acá arriba Entonces las tienen que guardar Guardadas en su mochila Pueden comer afuera del santuario Y después otra cosa Es que comer arriba Acá de Machu Picchu Es bastante caro Entonces yo les recomiendo Más bien comer algo antes Y después de subir En Aguas Calientes Que es el pueblo Donde paramos para tomar el bus Así que eso es algo Que tomen en consideración Si quieren entrar a sus snacks Perfecto Pero no pueden comerlos Aquí en Machu Picchu Solo en afuerita Antes de entrar Y también pueden comer En Aguas Calientes Malas noticias Estamos demasiado emocionados Porque pensamos que la Pachamama La verdadera naturaleza Estaba a nuestro favor Porque no estaba lloviendo Y un clima increíble Pero está comenzando a llover ¿Quién hay que encontrar? Un refugio Parece que David ya lo encontró En realidad ¿Es donde vas a ayudar a ti por el lluvio? Ok, voy Mira donde lo vengo a encontrar Pero esto no nos salvará De la lluvia No hay techo 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 ¿Por uno? Para dos Bienvenido a mi casa Está lindo en tu casa Pero que falta muebles La Pachamama no nos decepcionó No comenzó a llover Parece que lloviste un poquito Pero con las mismas se fue Así que estamos bien Vamos a seguir caminando Un poco más por las ruinas Y de ahí vamos a tomar El tour de regreso Para irnos hasta Aguas Calientes Donde vamos a almorzar Ya estamos en la fila del bus Y es realmente larga Lo bueno es que parece Que se está moviendo Relativamente rápido O sea, no está constantemente parada Porque los buses Constantemente están trayendo gente Dejándola Y luego la gente se sube al bus Lo que sí Les recomiendo Si es que están esperando Un tren o una hora en particular O algo No ajusten Salgan con una buena cantidad De anticipación Nosotros en teoría En una hora y media Hemos generado llegar Pero por si acaso Esto se demore Nos estamos dando acá David dice que esto va a tomar Una hora O más Que es muy fácil Creo que va a ser 30 minutos de stop Pero igual No se la jueguen tanto Y siempre Vienen un poquito de diferencia Al final El tiempo que tomó Yo estuve casi correcta Porque tomó 35 minutos Esperar en la fila Para poder subir al bus Y de ahí estamos bajando Hacia Aguas Calientes Vamos a almorzar algo Porque hace su hambre gente Y de ahí Ya tenemos que tomar El tren de regreso Bueno Bueno al final Encontramos este sitio Se llama Kuichi No se ve como la cosa Más increíble Tampoco Pero veremos Que tal está la comida Y la verdad Que ahorita tengo tanta hambre Y está genial Porque justo empezaba a llover Y estamos bajo techo Que ha sido perfecto Uy ahí viene la chicha Acá vamos a darnos cuenta Que es la primera vez Que David toma chicha David ¿Qué te pareció la chicha? 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 Que bueno 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 Que tiene un sabor como raro Porque es como A maíz Y le digo Porque está hecha de maíz Así que los que no sabían La chicha peruana Está hecha de maíz morado Brother Está demasiado Power mi milanesa Las papas también están bien ricas Pero el arroz malazo Papas ricas Milanesa rica Arroz malazo Pero Dentro de todo Le doy muy buena onda Soy rico Tebe ¿Tú qué dices? Bueno Llegamos a la estación de Machu Picchu Somos mega puntuales Así que nada Esperaremos un rato Te recomiendo llegar 30 minutos antes Por si hagas 30 minutos antes De que sale tu tren Bueno Bueno me quedé dormida Pero como pueden ver Ya está anocheciendo Ya ahorita Se hace de noche Son las 6 de la tarde Acá vamos a llegar A Taitamu Que está preparada Final del tren Y luego tenemos un transfer Que nos va a estar esperando En la estación Para lo llevarnos Hasta la ciudad Así que con eso se acaba El vlog de hoy Espero les haya gustado De nuevo quiero agradecer A Day Expedition Travel A esta agencia Esa que nos organizó Todo el tour de hoy Estuvo increíble Si quieren más información Voy a dejar la información Ahí en la cajita de descripción Ahí van a poder ver Todito, todito, todito Me pudieron ver Que es súper importante Planearlo bien Todo con anticipación Los tickets del bus De Machu Picchu El horario Todo, todo Así que ya saben No simplemente digan Vayan a Cusco Y ese día deciden Que van a Machu Picchu Tienen que planearlo Todo con anticipación Les recomiendo Full Esta agencia Ahora sí Espero que les haya gustado El video No se olviden dejarle un mega arch Y por like al video Dejarle un like Dejarle un like al video Y también no se olviden De suscribirse Haciendo click Ahí abajo donde dice Suscríbete Y también darle doble Tín al campanita Para que no se pierdan De nada Ya nos despedimos Y hasta el próximo video Babys Adiós